Amén, gracias. Hay tantas necesidades y muchas más. Y si ha jugado el juego, ¿qué tal si Dios no hubiera estado ahí? ¿Qué tal si Dios no te había liberado, no te había ayudado? A veces nos ayuda para mirar atrás y ver la fidelidad de Dios hasta este punto. Vamos a tomar un momento para orar y para esas peticiones. Dios te damos gracias tanto por ser fiel y por amarnos y hacer todo en tu poder para derramar tu amor en nuestras vidas. Te pido por esas peticiones que están ramadas aquí y los que hay por venir y los que no han mencionado y que no se puede cumplir sin tu obra en sus vidas. Entonces, oro que tú nos hablas de una manera poderosa a través de tu palabra. Mi nombre es Elliot Higgins. Nuestro pastor está en Israel. Nuestro pastor de misiones y el pastor de niños están en New Orleans haciendo un viaje de misiones. Estamos celebrando todo lo que está pasando en el mundo y continuando en el libro de romanos. Yo traje algo de interés. Eso se llama una brújula hecho en los cuarentas, creado por navegación especialmente en el océano. Si no conocen las brújulas, siempre se va a apuntar hacia el norte. Entonces, si estás en el océano, si no hay marcas ayudantes y es nublado, no puedes ver sol, nada. Si no sabes hacia dónde vas esa brújula, siempre va a apuntarse hacia el norte para que puedas digerirse. Y las personas lo han hecho por cienes de años. Se puede confiar en una brújula para salir del océano, una jungla. La mayoría van a decir que sí, es una herramienta de navegación muy útil. Pero les voy a decir algo. Si tú llevas esta brújula y caminas hasta que llegas al polo norte, nunca llegarás. Y actualmente estarías a unos 300 millas del polo norte. El polo norte es una ubicación que nunca cambia. Pero la brújula está apuntándose a un norte magnético. Se trata de lo que está pasando adentro de la Tierra. Está produciendo un norte magnético. Si llegarías a donde está, no estarías en el norte, el polo norte. El polo norte magnético cambia. En el curso de este año, han movido 35 millas de donde estaba el año pasado. Y esta brújula que has llegado a confiar, está moviendo y nunca llegarás al norte verdadero. Tal vez no conociste eso. Pero los que hacen navegación reconocen eso y aún lo usan como una brújula, pero usan una fórmula que se llama declimación, van a llegar. Vamos a tener una quiz después. Y no importa dónde están, pueden hacer una corrección y saber exactamente dónde está el norte verdadero. Para que la brújula pueda apuntarse al lugar correcto cada vez. Entonces, no suena como mucho, pero si nosotros vamos a viajar a Europa, pudiera equivocarnos unos 200 millas, el cambio que ha pasado ese año. Si tú, siempre se van a perder el norte verdadero. Si hace una diferencia. Pablo está escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 10, y es algo en el nivel espiritual que es similar al principal de esa brújula. Esa brújula es muy útil en un área donde no sabes hacia dónde vas. Pero Pablo nos presenta algo aquí que funciona muy similar a esa brújula. Pero también nos ha enseñado el norte verdadero. Entonces, su propósito es para enseñarnos que nunca llegará, nunca llegáramos con el norte magnético. Pero sí vamos a llegar con el norte verdadero. ¿Cómo eso impacta a mí? Tal vez están aquí queriendo la sabiduría de Dios para tu vida. Dios, necesito dirección. Nunca he caminado por ese problema antes. Nunca he llegado a esta etapa de mi vida. Tengo esa decisión para tomar en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia. Necesito su sabiduría, necesito dirección y visión. Algunos están diciendo que yo quiero vivir mi vida sin gastar ningún momento. Quiero ser parte del propósito de Dios y experimentar su poder y su presencia en mi vida. Pues para hacerlo tenemos que dirigir nuestras vidas al norte verdadero. Y Pablo nos explica eso. Entonces, en el principio de este texto nos demuestra ese norte magnético, el norte verdadero. Y en medio de eso nos enseña cómo podemos alinearnos en nuestras vidas. Teniendo una vida de propósito, de sabiduría, de confianza. Y cómo el X que marca el tesoro, al final de este texto, Pablo nos enseña qué quiere decir vivir con este norte verdadero. Lo que podemos esperar de Dios y lo que nos toca. Todo el elemento de nuestras vidas para lo bueno. Entonces, si pueden abrir el capítulo 10 de Romanos y vamos a ver esos dos polos nortes. Entonces, lo que vamos a hacer, todo en Romanos es como una piedra grande. Entonces, la vamos a separar en piedras. Entonces, vamos a leer hasta cuatro. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que llegan a ser salvos. Está hablando de los judíos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para todo el que recibe la justicia. Lo que dice, mi deseo de mi corazón, mi oración a Dios, su deseo es para que ellos puedan llegar a tener el norte verdadero. No simplemente su deseo, pero está orando. Y también es el deseo de Dios, está alineando su corazón a través de la oración para que él tenga el mismo deseo. Yo creo que todo lo que no conocerá Cristo, dice, para experimentar esta vida de norte verdadero, este factor que nunca cambia. Y entonces, dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran un celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia de Dios que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, esto es el norte pan magnético, el norte verdadero. Dice que tiene un celo, una pasión, una emoción, un deseo para honrar y obedecer. Hay una, yo puedo testificar, ellos quieren ser buenas personas en los ojos de Dios. Y eso puede resonar en las vidas de nosotros. Quiero ser una buena persona y estoy tratando mi mejor para hacerlo. Y entonces, están diciendo que están haciéndolo en su propia esfuerza, pero tratando de establecer su propia justicia, no están sometiendo a la justicia de Dios. Entonces, el norte verdadero es la justicia de Dios. Y el norte magnético es la justicia por sus obras propias. Entonces, están usando la ley. Entonces, este brújala es la ley de Dios. Podemos ver los diez mandamientos en la Biblia. No mates, no cometes albiterio. A eso solo son algunos. Pero en las escrituras hay muchas. Entonces, ese concepto de la ley es como un norte magnético. Nos da dirección. Por seguro, estamos en medio del atmántico. Y está nublado y oscuro. Y no hay nada que marca donde estamos. No hay manera para que podamos saber que es arriba y que es abajo. Entonces, la brújala nos ayuda a tener dirección sin importar nuestro ambiente. Pero entonces, sí nos da la ley dirección. Dios dice, eso es lo que haces, eso es lo que no haces. Pero la debilidad de la ley, y vamos a verlo, es que si lo sigues hacia lo final, igual como es cirújala, vas a darte cuenta que estás fuera del recurso. No has llegado a tu meta. Porque la ley tiene que ser cumplida completamente, perfectamente. Entonces, nos da dirección, pero también nos apunta, se apunta a nuestra necesidad para dirección, que no puede llenarse, porque tú no eres perfecto. Tú has fallado en alguna manera o en otra. Bienvenidos a SAFCO. Espero que eso te anima. Entonces, nos da ese punto de dirección, ese punto de la ley y justicia. Entonces, están tratando de ganar a la justicia por obedecer la ley en todos los puntos, pero no pueden hacerlo. Pueden ser tres puntos fuera de la marca, pero entonces van a estar tres mías fuera del curso. Entonces, lo más que lo sigues, lo más que vas a estar fuera de la meta. Entonces, el norte verdadero es Jesús. Jesús es la dirección verdadera de la vida. Fallen a someterse a esta verdad. Y está diciendo que en versículo 4, él es el fin de la ley para los que son justos. No puedes llegar a ser justos por seguir la ley, igual como no puedes llegar a Apolo Norte por seguir a un brújula. La justicia de Dios solo viene por Jesús. Punto. Él es el norte verdadero. Jesús es la dirección verdadera de la vida. Entonces, empieza ese proceso de declinación, como explicamos antes. Usa esa fórmula y toma, vea la marca. Entonces, empieza a calcular cómo ajustar para que llegue al norte verdadero. Jesús es la justicia para todos los que creen. Es este punto, la fe. Eso nos llega a la fe del norte verdadero. Y la manera que nosotros nos fijamos aquí es para poner nuestra fe en él y nada más. Entonces, en la primera parte, descubrimos que Jesús es el norte verdadero. Entonces, después empieza a ayudarnos a corregir nuestro curso. Es como poner a un pastor en el cuarto y dejarlo discutir la teología. Entonces, él está diciendo, eso es lo que tú piensas, pero yo te voy a decir la verdad. Entonces, vamos a ver cómo explicar mientras nos manejan esa dirección. Entonces, escribe así. Porque Moisés escribe de una justicia que viene de la ley, que todos los que lo siguen vivirán por eso. Pero la justicia que se basa en la fe se afirma. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir Cristo dentro de los muertos. Entonces, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra que fue de fe que predicamos. Que si confieses con tu boca que Jesús es Señor y crees en el corazón que Dios se lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, ese es el verdadero norte. Moisés escribe de un justicia de la ley. Si lo sigues, vivirás por él. Pero si sigues la ley, lo tienes que hacerlo perfectamente, lo tienes que seguir perfectamente. Pero nadie lo puede hacer. La persona que vive por fe, o decir, es decir, la persona que está dirigida por Jesús, la justicia que viene de fe, dice, quien subirá al cielo, este es como dos lados de una moneda. Para probar su punto. Pero aquí podemos ver la arma de Satanás más poderosa. Podemos decir, sí, voy a seguir a Dios, a Jesús, Él es mi justicia. Pero lo que Satanás hace es que nos trata de divulgar de nuestro camino y no obedecer, porque caemos en alguna forma de autojusticia. Es un caución para nosotros. No podemos levantarnos a la posición de Dios o llegar a tener justicia en los ojos de Dios por algo que no hemos hecho. Dice, ¿quién puede ascender al cielo? Yo vengo a la iglesia, yo doy comida a mi perro, yo diezmo, entonces, yo estoy recomendando a mí mismo a Dios que yo soy suficiente. Pero ese está bajando a Cristo. Lo que Dios ha hecho a través de Jesús es que Él le levantó a más alto de cualquier cosa que tú pudieras hacer por ti mismo. Ese es un error que hacemos. Creemos, yo estoy justo con Dios por las cosas que hago. El que tiene la dirección verdadera sabe mejor. Entonces, dice, el otro lado de la moneda es quien dirá, voy a bajar, es decir, levantar a Cristo entre los muertos. Entonces, dice, pues, yo soy una buena persona por lo que he sacrificado. Yo he dejado dinero, placer, posición, para recomendarme a Dios. Es para levantar a Cristo entre los muertos. No tienes la capacidad de igualar lo que Jesús ha dado. Entonces, no podemos llegar, ganarlo por lo que, por los buenos que hemos hecho, ni por las cosas que hemos sacrificado. Es imposible. Es como seguir un norte magnético. No importa lo trata, cuánto lo tratas, no va a llegar a la meta. Si no puedes hacer eso, entonces, ¿qué dice? La palabra está en tu boca, en tu, la palabra de fe que declaramos. Y es la palabra de fe que está declarada a nosotros este mañana. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, con esa dirección nos está haciendo llegar a la verdad. Dios hace todo el trabajo duro para salvación. No hay ninguna manera, ni importa cuánta justicia tienes, que pueda igualar a lo que Jesús ha hecho. Jesús es la dirección, el propósito y ha hecho todo el trabajo duro. El norte verdadero solo viene de Jesús y lo que ha hecho. A mí me encanta tomar la té. Por alguna razón es el placer mayor que tengo. Yo no sé por qué. Pero cuando pongo esa bolsa de té en mi bebida, en mi vaso, simboliza a Jesús. Porque cuando ya ponemos a Jesús en nuestras vidas, Él impacta todo aspecto de nuestras vidas. No hay nada que pueda hacer para limpiar mi vida, o lo que sea. Dios ha hecho todo el trabajo duro para mí. Parece no lógico. Nos gustan las brújulas porque puedo ver hacia dónde voy. Cuando sigo por la ley, puedo ver hacia dónde voy. Pero esa no es la ley, es fe. Jesús es la dirección verdadera de la vida, punto uno. Y punto dos, Dios hace todo el trabajo duro de la salvación. Esa verdad nos enseña que cuando yo me paro delante de Dios, cuando muero, voy a estar justificado por lo que Jesús ha hecho. Pero, ¿qué decir cuando llego a mi oficina mañana? Y enfrento todo el drama de familia, de mi trabajo, de mi familia. ¿Cómo me ayuda hoy en día? Entonces, esa es donde llegamos en esta sección. Es como el X en el mapa de tosoros. Cuando nuestras vidas están alineadas con la verdad, no es simplemente no tenemos que gastar tiempo escalando montañas y tratando de hacer esas cosas. Podemos confiar que Dios está a cargo de cada detalle de nuestras vidas. Porque dice, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, ya con eso entendemos que el corazón es justificado. El corazón es el centro de quien soy, mi esencia, de mi naturaleza. Cuando yo creo que soy justificado, no es nada que hago, es algo que me da. Es quien soy yo ahora. Y entonces yo me paro justificado adelante de Dios. Entonces, justificado es lo que somos y salvo es lo que va a hacer. Entonces, ya siguiendo eso, eres una persona nueva. Todo lo demás se queda para en el pasado. Porque la escritura dice, versículo 11, todo el que confía en él no será jamás de fraude. Ese solamente es para creyentes. Cuando tenemos el norte verdadero y Dios ha hecho el trabajo duro, ya no hay pena. No tenemos la capacidad para volver al pasado. Yo no sé lo que has hecho. Tal vez hay algo que has traído aquí y que eres la única persona que sabe lo que has hecho. Tal vez, solo algunas personas lo conocen. Y si hubiera dicho lo que tú has hecho en frente de todos, estarías avergonzado completamente. Es Satanás acusándote. Dice, cuando tu norte verdadero es Jesús, Dios ya ha manejado con todo lo del pasado. Ya no hay pena. No podemos cambiar el pasado. No podemos limpiarlo como un pizarrón o lavar en la máquina de ropa. Pero desde la perspectiva de Dios, ya ha cuidado con eso. Ya no hay pena. Y la manera que eso afecta nuestras vidas, por ejemplo, a veces tú te sientes que Dios te ha llamado a hacer algo en la iglesia para ser un líder de la iglesia, pero tú piensas, pero las personas no entienden lo que hay en mi pasado. Pero si tú has arrepentido, ya está hecho. Nos puede exhalar, nos deja poder exhalar. Ya no hay pena. Versículo 12. No hay distinción. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos en la boca. Los judíos ya han memorizado la ley hasta en la edad de 12. Si has hecho, pues me enseñas cómo. Devoran la palabra de Dios. Tienen las profetas. Ha traído la salvación a través de los judíos. Y habla aquí de gentiles y eso habla de todos los demás que no son judíos. Pero ya no hay distinción en tu posición adelante de Dios. A pesar del conocimiento a veces nos descalificamos de ser obedientes de Dios por quién somos nosotros o lo que hemos hecho. No tengo diplomas de seminario ni he graduado de high school. ¿Cómo es que yo puedo liderar y hablar? Yo no soy hermoso. Las personas no me gustan ver. Yo no puedo hacer las cosas tan bueno como esa otra persona. Nos comparamos. Pero la Biblia dice que no hay diferencia. Porque Satanás nos trata de retrasar. Satanás dice, tú no eres calificado para obedecer. Como algunos dice, tengo que poner mi vida en orden antes de que voy a la iglesia. En otras palabras, no vamos a obedecer a Dios hasta que le obedecemos en otra área. Pero cuando Dios ama, Él capacita. no importa quién eres, tú puedes seguir a Él. El mismo Señor es el Señor de todos, regando sus riquezas a todo lo que están, llaman a Él. Cuando pensamos en las riquezas de Dios, es su gloria, su justicia, su autosuficiencia, es todas esas riquezas, la llenura de Dios, dice que su deseo es para derramar esto a todos lo que llaman a Él. Cuando nuestras vidas están fijadas en el norte verdadero, cuando nuestros deseos igualan con los deseos de Dios, Él nos quiere dar dirección. En esos momentos cuando decimos, no sé qué hacer, cuando estamos enfrentando quebrantura de corazón, está con nosotros y nos ayuda y nos ayuda a seguir adelante y luego vamos a poder ver atrás y ver cómo Dios ha movido. Porque todos los que confiesan en el nombre de Jesús serán salvos. No hay nada en nuestro pasado que nos puede detener, ni hay nada en el futuro. Somos uno con Jesús al norte verdadero. Y punto número tres. Punto número uno, Jesús es el norte verdadero, es la dirección verdadera. Punto dos, Dios hace todo el trabajo duro. Y número tres, podemos vivir en la bondad de Dios. Nos relajamos a veces y a pesar de haber aceptado a Cristo, empezamos otra vez de tratar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Yo creo que Dios nos ha traído juntos para dos razones. Hay algunas personas que están aquí en la iglesia que todas las personas piensan que tú eres una buena persona y tú has hecho todas esas cosas para probarte hacia Dios, pero no te has rendido a la dirección de Jesús. Hoy te ha llamado a regresar a estar en curso. Me gustaría orar contigo, pero la mayoría de nosotros hemos olvidado esta dirección que nosotros tenemos. Y nos está diciendo relaja y vive en mi bondad. Yo movirá en poder en tu vida y está diciendo fíjate en mí. Tal vez necesitas pasar algunos momentos orando a él diciendo Dios me he divulgado del camino y necesito confiar en tu justicia. Si pueden ponerse de pie mientras tomamos ese momento para orar para hacernos seguro que estamos en curso. Nos paramos.